Cuando una serie nos encanta tanto como los Simpsons, siempre la andamos buscando equivalentes en la vida real de los personajes que en ella aparecen. Cosa que no es tan difícil, pero nunca tan exacta como ha sido esta vez. Que hay por lo menos 10 personajes de los Simpsons que tienen sus versiones en la vida real. Vamos con el video. Número 1 Esta es una de las más obvias comparaciones, ya que la primera vez que lo vimos en los Simpsons sabíamos que se trataba de una parodia de Arnold Schwarzenegger. El actor de Springfield tiene el mismo acento, músculos y ha participado en una saga de películas de acción conocidas como McVine. Número 2 Este personaje es mexicano y siempre hace el mismo papel de un superhéroe llamado Abejorro. No es otra que una parodia del gran Chapulín Colorado, de Chespirito, que no podría faltar en la familia de Springfield. Número 3 Todos quisiéramos tener un vecino como Ned Flanders, al cual pudiéramos pedirle prestado lo que quisiéramos y nunca devolvérselo. Por desgracia, solo algunos pueden conocerlo en la vida real. Número 4 Esta es otra de las referencias obvias, aunque realmente no estoy seguro si Willie tiene algún rasgo característico de Sam Connery, más que su país de origen. Número 5 No sabemos si este señor tiene tanto dinero como el señor Burns, ni las miles de enfermedades que él sufre, pero creo que con la pura apariencia es suficiente para sentir pena por él. Número 6 Milhouse no es solo un personaje de los Simpsons. Es evidente que está basado en uno de los personajes de los Años Maravillosos, el cual es igual de patético que él. Número 7 La realidad no está muy alejada de la ficción en este caso, aunque pueda ser que el chico en realidad no tenga mucha suerte con las chicas, de menos el de los Simpsons ya anduvo con una. Número 8 El borracho más bohemio de Springfield tiene su copia real en el personaje interpretado por Frankie Fontaine, en la serie televisiva de Jake Gleason. Número 9 Otto siempre tuvo un alma de rockero, y no es para menos. Al fin y al cabo, si le cambiamos su gorra de béisbol por un sombrero de copa y unos lentes de sol, estaremos frente a ni más ni menos que Slash, el mítico guitarrista de los Ghosts and Roses. Número 10 Con la misma sonrisa y familia que Bill Cosby, el profesor Gilbert vive haciéndole homenajes al comediante en varios de los capítulos en los que él aparece. Estos fueron los 10 personajes de los Simpsons que existen en la vida real. Esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta qué te pareció el video, y si tienes algún amigo que crees que se parece a algún personaje de los Simpsons, no olvides compartirlo en mis redes sociales para un próximo video.